Yitoumi tatakagurai Harukasakami nirai Bi arasi oi Bi ageru day food Ohhhh Hola con los que están, espero que estén bastante bien Estamos aquí jugando Los Planet 2 we Ay por que donde hay una pipa we En serio que es más fácil si solo me dan una pipa Ii Esa no es una Ya un poco en la Ya hay lograr una cuenta guad Ya, cagó Vamos Uy, boludo Muy reculeado Escopeta Ok Vamos Loco, ni siquiera conchetumare Es que se monta con pipa, po O sea, con la Con la escopeta, y la escopeta no ayuda en nada, po Ahí se, vamos En serio, nadie aquí me puede dar una pipa Si hay que decirlo tantas veces, suena como que fuera drogadicto Oye, nadie me puede dar una pipa, weón Vamos Ok Ahora Esta parte ya es más huevo Porque hay un BS Sin más que nada por el BS Porque el BS tira misiles Oh, shit Oh, shit Eeeh Este es más huevo, ¿para qué mierda voy a querer acoplar un arma? La cual no No voy a poder ocupar en el BS Porque el BS no se puede ocupar Ok Ok Y suagaron la espalda Vamos Vamos Leé advocates Nope Vamos a armar Acá ¡Oh! Yeah Perro Pero no me aservieron Eso se o no No me aservirá esa cañón Vamos Porque no van a De δια más acá así como ocuparlo por si acaso el bs el bs es mucho más fácil de destruir cuando y el bs bueno eventualmente van a aparecer bs es que no querés hacerme del cañón pistola bono es muy hermoso no debería aparecer un vídeo los regales por sorpresa no nunca hagáis eso nunca ocupé el mecanismo de destrucción bueno a menos que ya no lo vaya a ocupar si es el tema que ahora vienen un montón de hueones hay oh oh este el cador es este ya va de hat uno que le enseño a hablar ahhh para que Venga, Valver Ahora Venga Y cagó el jefe No Casi la cagole pronta Vámonos ¿Sabes qué? Creo que definitivamente los planes deberían ser un anime Oye, Ciberserk está volviendo de la tumba Como anime Yo creo que los planes merecen la oportunidad Pero no anime como El X Troopers Porque el X Troopers Parecía un anime como no sé Parecía un anime con no sé Las típicas minas tetonas De anime ¿Quién está jugando? Este anime tiene sus minas Y no tiene la necesidad de ser tetona Y de hecho Las minas este juego son terribles de acá Porque se nota que pueden pelear No, 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 no va con la Con la hueá ¿Cómo se está? Con la hueá típica esa de Ay, es que la mina tetona se mueve terrible rápido Y hueá Porque no sé qué chucha De anime La magia es que la anime, ¿cachai? No, bueno Aquí la mina tiene que moverse No sé Tiene que moverse rápido Por lo tanto Coche tu mare No sé Sé que no dejan de venir Pero No A ver No T quote Pfff, me vamos a actear uno Pfff, me vamos a actear uno Vamos a actear luego Así que me acteé en otra hueva más Ahí está, por eso me actearon esto Pfff, me actearon otra What the f... Pfff Puedo saber dónde me están acteando Ah, están por arriba estos culeados No, no creo que aparezca Los buenos de la escopeta son los que más huevean Porque detienen mis disparos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 Pero... Ahora sé Eh... No verdaderamente Pero se necesita por el asunto del... Eh... Se necesita por el asunto del... De personalización Ah... La plata huevón La plata se necesita por la huevón del... De personalización Cache Cache Y me está desactivando la boca Ya, eso no es la huevón que detesto de este... De esta arma El mele se demora... En pegarse, cachai Entonces como se demora en pegarse Si aprieto el botón de acción El círculo antes de tiempo El huevón pega Y ahora están los cuatro y casi no hay ni un huevón Lo cual me da tiempo... Para ir a sacar puntos ¡Gracias! A ver... Tiene en vez de hacerlo huevón Es miserable Sube luego huevón Los puntos de misión son bastante importantes En este juego Conchito amore Y ahí cago Oh no cago el beso Y ahora vais a tener que haber cagado así Vamos Bueno esta parte siempre se va a hacer más rápido Da dos player weón Por razones obvias Y si la verdad no entienden estas razones obvias Es porque Conchito amore Conchito amore weón Ah me esta huendo Quedate quieto Bien Vamos Por la concha de tu madre weón Fue un culeo Una de las huas que más me da rabia De este juego Era específicamente esta parte Que son Bastante maricones weón Porque te atacan de como a mil weón Pero siempre los juegos solos Entonces obvio que te van a atacar de a mil Si debería estar O que cada uno defienda un puesto O Fácil Todo ¿Cómo se esta hua? Por eso detecto la escopeta Que tiene efecto knockback Efecto knockback Vamos Vamos Paz Fue culeo la escopeta Cue un culeo la escopeta Ah, cagué No Por la concha de tu madre, weón No quería morir, weón Y cagué por las armas Culeadas, weón Me, 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 me Me madea esa, weón Igual voy a tener ese, pero me madea la, weón Ya, ¿dónde está ahí, weón? Me madea esa, weón Acá se le aparezca otro EF Muere, culeado Trágate mi espada, conchetomare Culeadas, tocané, por nuevo Espada, por nuevo Si, ahora hay que apretar cosas, así que Miren un videito Y tengo que prestar atención porque hay un QTE aquí Miren Miren Cocho, toma de la cámara, quedo puesta como el hoyo Ya está Ese Lo logró porque No tuvo que poner QTE, es el segundo player Lo va a hacer, ¿sabes? Lo voy a la raja, weón Adoro este juego, weón Adoro este juego, weón Es largo eso, weón Es largo, weón Una A, weón Chúbame toda la corneta, weón Chúbame toda la corneta, weón Sé que igual obtengo ese, pero igual Y se ha hecho luca Puta la wea, pobre, weón Ya, eh Terminamos aquí, nos vemos en la siguiente parte de los planetos ¡Jane! ¡Jane!